Que es la que mi nombre es JulioRocketCMPI y si he vuelto Bueno en realidad este YouTube me saco, bueno no me ha dejado sus videos por dos semanas Porque me dio otro Strike 6, demasiado Así que esta la posibilidad de que me siguen en el canal en cualquier momento Pero eso no importa, los videos van a seguir, no importa en que canal sea La verdad es que no voy a tener 21 mil suscriptores si sucede, espero que no, eso es viendo el caso de que suceda Pero nada, si han pasado muchas cosas, primero en Crantefautos estoy aquí con mi pingüino Hay nieve, bueno cuando vean esto probablemente ya no hay nieve, creo que era hasta el 1 de enero 2015 Si, feliz año nuevo, si no dije ya, se me olvidó hasta lo que dije antes de esto Pero si, estar por ahí caminando con el pingüini y eso, hablando de par de cosas Seguiré subiendo videos, eso es una pregunta así Y esto Karim Trevor no es que está haciendo glitches, verdad, por eso es que tengo muchos chavos Si, seguiré subiendo videos de Crantefautos creo, la mayoría Estaba pensando en subir de Omegle y eso Tengo una laptop nueva, me regalaron una Surface Pro 2, 3, no se cual carajo es Pero te me regalaron una, bastante chevere Y pienso hacer videos en Omegle ahí, no se si con mis amigos o solo, tengo un par de ideas Este, voy a ver como hago, pero no se si subirlos a este canal, no se, por aquí como la mayoría Subo Crantefautos y no se de verdad, y también estoy jugando zombies, este de PC Así que muchos custom maps y eso, este, y voy a ver que hago de verdad, no se, van a ver el video Así que mañana probablemente hay un video, trataré de subir videos todos los días Y es, y aquí finalmente descubrí como se un balanieve y este cabrón, pues no le gusto que se un balanieve Este, y que más puedo decir, se me olvida hasta como hacer esto y todo Cogí un break de dos semanas, era como dos semanas y un día o algo así, o más No se cuanto tiempo fue de verdad, pero finalmente por lo menos puedo subir videos ahora Y espero que les guste esto, aunque no estoy hablando así de nada en particular Además de que he vuelto a ir, todo este tiempo he estado jugando y durmiendo un cojón Normalmente yo me levantaba a hacer videos, este, era como que mi única motivación Y ya, yo creo que eso era lo que hacía, hacía videos, jugaba con mis amigos y si, continuaba Este, las navidades por si acaso, y estudio y eso, este, que me fue más o menos, si el semestre Espero que este semestre vaya hasta mejor, estamos poco a poco mejorando Y se supone, yo tengo un montón de planes, pero es como que todo nunca va así como planificado Supone que yo me mudara para este semestre, pero aparentemente me voy a mudar hasta mitad de febrero Que eso probablemente es mierda y me mudo en verano, eh, si, porque hace como 5 años tenemos esa casa No hemos mudado todavía, así que, si, se está extendiendo como siempre No sé porque esta vez pensaba que iba a ser diferente y de verdad íbamos a mudar, este, cuando se acabara el año Pero no, ese no parece ser el caso Y ahí pues pensaba tener como una rutina y hacer un par de cosas por allá Porque me llamó el punto de urbanización, eh, y pues aquí estoy, no en una urbanización y eso Y un par de cosas cambian, y iba a estar como que más lejos de mi universidad y eso Eh, y nada, espero continuar subiendo videos de Grand Theft Auto Y si quieren ver de Omegle me dejan saber en los comments Este, déjenme saber que están vivos en los comments ese tiempo No sé si todavía me ve a gente, porque no subí videos dos o tres semanas Desapareció todo el mundo, este, y nada, yo creo que eso es básicamente todo lo que les quería decir Si tienen alguna pregunta me dejan en los comments Y eso, tengo un Facebook y un Twitter en el que estoy activo Y nada, suscríbanse si no lo han hecho todavía Y hasta el próximo video Bayouya